Y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutirá este miércoles el cuarto retiro de fondos previsionales. El gobierno reitera sus críticas, que es lo que ocurre en el Congreso. Vamos a conversar a esta hora con Guillermo San Martín. Hola Guillermo, ¿cómo están los ánimos para este miércoles respecto al cuarto retiro? Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, al menos para este miércoles al parecer estarían los votos para que pudiese avanzar al menos la idea de legislar. Pero cosas distintas en lo que pudiese ocurrir posteriormente en la sala, por cuanto desde ya en el oficialismo hay reticencia a avanzar en torno a un cuarto retiro, puesto que ponen sobre la mesa que ya existe un ingreso familiar de emergencia universal, que ya se han activado medidas de apoyo a las empresas, también el denominado ingreso laboral de emergencia. Todo eso está en marcha por parte del Ejecutivo y ahí está el punto también que se ha planteado en medio del análisis de la posibilidad de un cuarto retiro que han establecido distintos expertos sobre los impactos que podría generar una medida de estas características. Pero en lo esencial lo que va a ocurrir este miércoles es en primera instancia que se va a votar la idea de legislar, se va a votar en general la iniciativa de avanzar en torno a un eventual cuarto retiro de fondos de pensiones. Y ahí los escenarios posibles son los siguientes. Si están los votos, es decir, se aprueba la idea de legislar, se pasa de inmediato a discutir el particular y eso demoraría un par de semanas también en la misma instancia, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Si no están los votos, se hace necesario que de inmediato el proyecto se vaya a la sala para que sea esta, a través de su decisión, que se pueda resolver si se sigue o no con la idea de legislar en torno a esta materia. Y ahí también se produce la duda que planteábamos por cuanto en los retiros anteriores, donde hubo respaldo de parlamentarios del oficialismo, fueron claves esos votos para poder avanzar en los retiros, considerando que se trata de una reforma constitucional que requiere de quórum de tres quintos y sin esos votos del oficialismo, se hace muy poco probable que una iniciativa de estas características pueda avanzar en la sala, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado. Partamos en primer término, revisando cuál es el itinerario que se ha establecido para analizar el proyecto de un cuarto retiro de fondos de pensiones, en palabras del presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Silavaca. Lo primero que vamos a hacer el día miércoles va a ser terminar de escuchar la sesión de audiencias que tenemos, quedan un par de invitados que representan a las rentas vitalicias, y creemos que es fundamental también poder escuchar el llamado de cada uno de los pensionados de renta vitalicia. El día miércoles solamente se vota la idea de legislar, por lo tanto, es la voluntad de la Comisión de Constitución respecto a la idea de los retiros, sean del 100, sean del 10%. Para proceder a la semana subsiguiente, a iniciar el debate en particular, y allí la forma en la cual se va a ir discutiendo va a ser con indicaciones de los diferentes parlamentarios. El resultado en la Comisión de Constitución lo más probable es que sea favorable, a no ser que ocurra algo extraño, considerando que siete de sus miembros son de la oposición, y los otros seis son del oficialismo. Y si se da la tendencia que se ha planteado en temas anteriores sobre los retiros, también ya es probable avanzar que se va a aprobar la idea de legislar, y eso derivaría entonces en avanzar de inmediato en el detalle, en lo particular sobre estas iniciativas, que como se ha comentado en más de alguna oportunidad, son seis las que consideran, por una parte, tres de ellas lo que es un cuarto retiro, y otras tres la posibilidad de un retiro total de fondos de pensiones, y eso es lo que se va a ir unificando para establecer un proyecto común que va a ser sometido a votación, tanto en la Comisión de Constitución como posteriormente de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la oposición, como les decíamos, así como los integrantes de esta Comisión de Constitución ya han anticipado que van a votar a favor de la idea de legislar, se han cuadrado con aprobar esta iniciativa, considerando que, a juicio de muchos de los parlamentarios, el ingreso familiar de la emergencia y también los apoyos a la reactivación no han sido suficientes, y que estos recursos podrían ser claves para quienes se han visto afectados por la pandemia, y que hasta el momento no habrían recibido ningún tipo de ayuda, y es por eso de que se hallaran a avanzar en la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Y pasemos a revisar algunas declaraciones de parlamentarios de la oposición en palabras de Jaime Naranjo y Gastón Saavedra. La votación de esta semana de la Comisión de Constitución solamente va a ser una señal, para ser franco y no engañar a la gente, porque posteriormente en la Sala se requiere un número importante de votos que a lo mejor en este momento no están. Cuando fue el primero, el segundo y el tercero, los mismos que hoy día levantaron la voz para decir que venían las penas del infierno, hoy día han tenido que reconocer que esos retiros han servido como recursos para inyectar la economía y para reactivarlo. El cuarto retiro, más bien, hoy día está en disputa. Aquellos que entendemos, porque estamos en terreno y porque conversamos con la ciudadanía, cómo lo respaldamos con recursos para poder resolver problemas que son acuciantes por parte de aquellas familias. Aún tienen algunas deudas, aún tienen familias en sus casas, y eso existe en el Chile Real, como acá se ha mencionado. Y por otra parte, todo el poder, el establishment, actuando para poder proteger a quienes son las administradoras de fondos de pensiones. A estos argumentos de parlamentarios de la oposición se suman también las recomendaciones que, como tú señalabas, Matilde, han entregado desde el Ejecutivo en el sentido de no avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones, ya por lo planteado por los economistas, pero también porque se debe defender lo que son los aportes que ha hecho el Estado en la línea de entregar un ingreso familiar de emergencia extendido, incluso ya por un par de meses más, y también considerando que el foco va a estar en la preocupación central, que es generar empleos, incentivar la contratación de mano de obra dentro de los próximos meses para ir dejando atrás los impactos de la pandemia. Y es por eso que también a eso se suma lo que es la eventual reelección de muchos de los parlamentarios, y que también van a tener en su decisión final cuál es el impacto que tienen sus electores la posibilidad de un voto a favor o en contra de un cuarto retiro. Y todos esos elementos son los que vienen a condimentar qué es lo que pueda ocurrir, no tan solo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, sino que también en la sala de la misma instancia donde se va a resolver el futuro de este proyecto. Desde ya hay llamados a avanzar en esta iniciativa, principalmente de quienes presentaron los proyectos para posibles retiros de fondos de pensiones. Pasemos a revisar cuáles han sido los argumentos, por ejemplo, en esta materia de la diputada Pamela Giles. Hay que ir paso a paso. Y el siguiente paso es la Comisión de Constitución de este miércoles, donde está por verse cómo van a votar algunos parlamentarios. Cada caso particular es interesante. Por ejemplo, hay un parlamentario que es Jorge Alessandri, que es autor de uno de los proyectos que se votan. ¿Lo va a votar en contra? ¿El autor del proyecto? Bueno, se han visto cosas extrañísimas, como por ejemplo las vueltas de carnero del diputado Durán, Jorge, que pasó de ser autor de algunos proyectos de retiro a ser el principal contrario. Bueno, desde el oficialismo precisamente están analizando la posibilidad de avanzar en un posible retiro total de fondos de pensiones. Como lo mencionaba la diputada Pamela Giles, uno de los proyectos es presentado por Jorge Alessandri, pero han advertido de que si se avanza en la posibilidad de un cuarto retiro, ellos van a plantear como alternativa que sea el retiro total ante lo que han calificado como una amenaza por parte de un proyecto de ley que ya se está analizando en el Senado, presentado por la ahora candidata presidencial también de la oposición, Yana Proboste, también apoyado por Gabriel Boric, en lo que se ha denominado como la nacionalización de los fondos de pensiones. Eso es lo que señalan que ha obligado a que se mantenga esta alternativa de un posible retiro total de fondos de pensiones, pero en ningún caso se abren a la posibilidad de que sea tan solo un cuarto retiro, dejando de lado la otra opción. Mientras que también hay otros desde el propio oficialismo que plantean que se hace necesario que no tan solo este cuarto retiro lo revise la Comisión de Constitución, como ocurrió con el primero, segundo y tercero, sino que también que pueda ser analizado por la Comisión de Hacienda, considerando los impactos ya planteados por los economistas en términos de lo que significaría que existiera mayor circulante en una economía que se ha calificado como sobrecalentada, producto de lo que son los retiros, los apoyos del Estado, y qué impactos futuros podría tener también en la inflación. Pasemos a revisar argumentos desde el oficialismo en palabras de Miguel Mellado y Sergio Bobadilla. Yo fui uno de los parlamentarios que pidió en la sala que además de la Comisión de Constitución se fuera a la Comisión de Hacienda, una comisión técnica, económica, para ver las luces rojas y amarillas que estaban apareciendo en la economía, para que efectivamente fuera también un análisis técnico, económico, y no solamente un análisis jurídico. Hay que analizar cuál va a ser la propuesta, si va a ser con impuestos, sin impuestos, si va a ser solamente para rentas altas, porque ya hay 2.100.000 chilenos que ya no corren, retiro, van a haber otra cantidad que tampoco va a correr. Entonces, tenemos que esperar a ver cómo va a ser la redacción de esa indicación sustitutiva para actuar en consecuencia. Ante una amenaza de la candidata Proboste y del candidato Borix que van a expropiar que van a expropiar los fondos previsionales de los trabajadores, yo, por cierto, que en esa línea y ante esa eventualidad, yo no estoy por retirar un cuarto 10%, yo estoy por retirar el 100%, porque quien mejor va a cuidar sus recursos previsionales no es precisamente una candidata o un candidato presidencial, sino que son los trabajadores. Bueno, como ya se ha anticipado, el respaldo por parte del oficialismo no está tan claro como ocurrió en los retiros anteriores y que fueron claves dichos votos para poder aprobar esta reforma constitucional. Lo propio ya se ha anticipado en el Senado, en caso de que avance en su primer trámite, este cuarto retiro también se ha opuesto. La bancada, en particular, de los parlamentarios del oficialismo para rechazar esta iniciativa porque consideran que las ayudas económicas entregadas por el Estado ya son suficientes. Eso por una línea, pero respecto al trámite y cómo avanzará dentro de los próximos días, hay que insistir en que este solo primer paso se está votando la idea de legislar y es muy probable que recién después de lo que son las celebraciones de fiestas patrias se pueda avanzar en lo particular respecto a este nuevo retiro de fondos de pensiones. Matilde. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.